Estas personas vienen haciendo un trabajo muy grande, arduo, no de ahora, de hace mucho tiempo, desde que yo he podido estar en las funciones públicas, he venido trabajando con ellas, he venido apoyándolas y tienen el apoyo también del Consejo Provincial, eso es bueno, pero yo creo que necesitan mucho más apoyo. En eso nos hemos comprometido, nosotros en brindarles el apoyo a como podamos, en las instituciones del Estado les vamos a dar todo el apoyo, lo hemos dicho, aquí nos han pedido los requerimientos de algunas cositas, vitrinas, para ellos poder exponer sus productos, nosotros nos hemos comprometido, hemos dicho que el día martes les vamos a hacer la gestión por parte privada, y les vamos a dar, les vamos a dar para que ellos puedan sacar, les hemos dicho que tienen que lucir sus productos. Son ejemplos de lucha, son ejemplos de personas, sí, efectivamente, que han venido trabajando hace mucho tiempo, este es un trabajo, como ustedes pueden ver, son cosas que hay que recolectarlas, en el mar, en el manglar, pero ahí está el terminado final de las cosas, qué bonitas, pero yo creo que la ciudadanía debe de conocer, yo creo que aquí es importante el apoyo de la ciudadanía, que se venga, que se acerque, que lleven un recuerdito de esto, estarían llevando algo muy bonito, pero también estarían apoyando una buena labor que vienen realizando estas personas, que significa también el sustento para sus familias, aquí vemos, por ejemplo, esto es algo bonito de las conchas, un servilletero, que se lo puede utilizar, y llevan un adorno, un recuerdo de la provincia del oro, yo creo que estas son las cosas que buscamos, también que la provincia se haga conocer a través de las diferentes artesanías que se vienen realizando, y la labor que vienen realizando estas personas, en este caso las mujeres porteñas. Este proyecto es un proyecto de microempresa artesanal que no existe, que no había aquí en Puerto Bolívar, que somos pioneras al iniciar un negocio así, con desechos de concha, con desechos de caracoles, con todo lo que es marino, desechos marinos, entonces nosotras hemos invitado al señor gobernador, porque iniciar una microempresa no es fácil, se dio un taller en el que nosotros hemos apianzado ya nuestros conocimientos, y también ya el amor hacia querer hacer algo, que es lo que realmente te impulsa a ser creativa, a hacer las cosas bonitas que nosotras estamos haciendo. Nosotros queremos que la mujer de Puerto Bolívar, la mujer del sector pesquero artesanal, no viva dependiendo solamente del esposo, sino que sea una mujer creativa, y que dé impulso económico también en su hogar, porque actualmente todavía tú encuentras a muchas esposas que solo viven del sueldo del esposo, entonces dentro del sector pesquero artesanal tenemos a muchas mujeres muy capaces, muy competentes que pueden llegar a ser microempresarias. No es un proyecto que nosotros esperamos que muera, sino un proyecto que esperamos que crezca, y que podamos impartirlo a todas las islas del archipiélago, porque en las islas del archipiélago hay mucho material, pero no hay gente que esté capacitada para hacer y esperar a los turistas con un regalito de estos. Este tipo de artesanías son hechas con desechos marinos, es decir, con conchas, con escama de pescado, y cascajo que se encuentra en las islas o en la zona del archipiélago de Jambelín. Como ustedes pueden ver aquí, se han hecho algunos adornos, con escama de pescado que son más laboriosas, son rosas, que se van tiñendo, hay otras que están en estado natural, y se van combinando con otros recursos, como son las conchas pequeñas, la arenilla, justamente que se encuentra en playas de algunas de las islas que se encuentran en el archipiélago de Jambelín. Como ustedes pueden ver, hay materiales que están combinados. Uno de los talleres a los que participó nuestra organización y el centro ecológico es el de bambú, donde se hacen algunos materiales, tanto que pueden ser servidos para oficinas, como también para adornos, y es lo que se ha hecho aquí, se ha combinado algunas cosas. Ustedes pueden ver aquí cañas, ramas que han sido recicladas de las islas, de zonas costeras, las escamas de pescado en rosas, lo mismo en bisutería, como ustedes pueden observar. Hay aretes que están combinados, que se hizo también. Venga a conllevar en una depredación de las conchas bonitas que hay en el mar. Estas ustedes las encuentran en Jambelín y estamos en esta. Por esto también nosotros estamos combinados con caña de acudas. Hay una conciencia que se come aquí. Por ejemplo, en esta se come la concha que se hace la sopa. ¿No? Ya. Este, mire, este tuvimos en un taller, pero nos falta. O sea, nos falta el taller. Este es caña. No, no. Más bien, se enrieran con mallas y vienen a hacer como trampa para los peces, ¿no es cierto? Nosotros las cogemos, las pelamos, aquí todavía falta tratar. Esta también, esto es como quien dice, prehistórico, esto usted ya no lo encuentra. Estos son, que están votadas al lado del... ...saber que el señor gobernador de la provincia del Oro y que aparte una persona que pertenece al partido de nuestro gobierno... ...el día que nosotros abrimos nuestro lugar de trabajo, traiéndolo a él como primer persona del... ...iniciativas, yo las veces que he tenido oportunidad a la dirigencia de ustedes de reunirnos... ...tanto a policía, a fuerzas armadas, a todos lados, aquí no tienen que trabajar con un solo grupo, sino con todo. Ellos no están para... ...y nosotros con cariño para usted. Gracias, gracias. Gracias.